7 y 51 minutos de la mañana, continuamos en Telepacífico Noticias, ahora vamos a hablar de economía, portas de las elecciones regionales, el gobierno nacional a través del ministro de Minas y Energía anunció esta semana que congela los precios de la gasolina que se tenía previsto para este mes de octubre entre 400 y 600 pesos, pues con el fin de estabilizar a los niveles internacionales. Hoy nos preguntamos en Telepacífico Noticias por qué el gobierno nacional toma esta decisión y esa pregunta se la traslado a mi invitado, Hugo Ruano, él es economista de aquí de la ciudad de Cali. Hugo, gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Angélica, muy buenos días y encantado de participar hoy en este espacio. ¿Por qué el gobierno nacional toma esta decisión y qué implicaciones tiene para el bolsillo de los colombianos? Bueno, igual es una decisión que tenía que haberse tomado hace rato, hay una ventaja, es que el gobierno en cabeza del presidente Petro por fin lidera esta comisión técnica económica para subir los precios. Distintos gobiernos lo habían hecho pero no habían contado con el respaldo popular y como nos dimos cuenta en los gobiernos anteriores por un incremento de 500 o 200 pesos la gente salía a las calles. Ahora Petro cuenta con esa base popular que le permite no obstaculizar la ciudad. Ahora, el problema es que este incremento puede generar algunas situaciones económicas en la industria. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en que subimos el precio para equiparar a precios internacionales y de paso, quitar ese déficit del fondo de estabilización de gasolina que ya en un momento está en 40, 50 billones, que está en 15 billones, digamos, es positivo. Pero el problema es que también está combatiendo contra la inflación. Y si él quiere bajar la inflación a un dígito, por lo menos antes de cerrar el año, difícilmente lo va a lograr porque recordemos que un incremento en los precios deriva en incremento en los productos que transportan los camiones, la agroindustria y demás. Y tengamos en cuenta que la propuesta ya después del galón de gasolina que tenemos en estos momentos de 14, 15 mil pesos es que suba el diésel, es decir, la CPM. Y normalmente esos son los que manejan los carros o los camiones de carga. Es decir, que estaríamos en una dicotomía bastante difícil donde el gobierno tiene que definir, bueno, bajo el déficit fiscal o pierdo competitividad y castigo el bolsillo de los colombianos. Según lo que tú nos explicas, pues habría allí unas implicaciones tanto políticas como económicas, pero nosotros los ciudadanos de a pie que quizá muchas veces no entendemos ampliamente estos temas, nos preguntamos, ¿implicaría esto o significaría que el próximo mes de noviembre habría doble alza y adicional, lo que usted menciona, el alza también en el precio del diésel? Es posible. La pregunta que tenemos que transmitirle al gobierno es, bueno, ya la gasolina incrementó, ya es un golpe que tenemos que asumir de 14, 15 mil pesos y eso afecta tanto al señor que tiene la moto como al que tiene la camioneta último modelo. Ahora la pregunta del millón es que se está metiendo con el sector de transportes y esa es la gran pregunta que tienen ellos, es decir, si el diésel que está en estos momentos en un precio de 9,800, 9,900, ¿va a subir a 16,000 o 15,000 de manera inmediata o lo va a ser proporcional como lo hizo este año donde subió 100, 200, 600 pesos la gasolina? Y recordemos que esto finalmente se afecta tanto al señor de las arepas que está aquí en la esquina como al señor que tiene una empresa grande industrial, porque cualquier incremento en los combustibles, como lo dije anteriormente, deriva en un incremento en los precios de la papa, del pan, de todo lo que compramos día a día. Bueno, Hugo, por último y muy breve, ¿cómo deberíamos entonces nosotros prepararnos para lo que se viene? Además que estamos en un panorama de incertidumbre. Es difícil, es una pregunta bastante interesante, pero como dice uno, uno puede como economista responsable actuar de oráculo. Lo que sí hay que hacer es ahorrar, lo que sí hay que hacer es tratar de que compremos productos derivados o semejantes que sean más baratos para poder sopesar, en este caso, por ejemplo, los huevos. Uno antes estaba acostumbrado a comerse el huevo triple A, ahora le toca comerse el doble A y ya. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por ayudarnos a entender este tema. Estaremos entonces atentos de lo que pasa con el alza en los precios de la gasolina. Compañeros, ustedes tienen más en estudio. ¡Suscríbete al canal!